vean nada más este borregote catarín vean nada más mi gente este caballo qué bonito está ahora así que del remolque para ver esta chulada qué bonito está qué chulada vean mi gente este charol está increíble está pesando vean nada más mi gente qué bonita perrita pastor belga malinó vean mi gente pues aquí hay un par de animales verdad esta gallina de guinea pues tiene un color muy especial puede ser nada más mi gente aquí hay una cerdita acá hay dos galgos este españoles como estamos mi gente espero que se les esté pasando súper súper a todas pues nosotros venimos de por rumbo a tampico perdón porque pues bueno ando un poquito mormado verdad ya al rato les platicaré que fue y porque estoy un poquito mormado pero ya voy liberando nada más venimos en el tramo de este de por sacualtipán hidalgo vamos rumbo a la aconsejaban este lugar le llaman la ester en su helado vamos a pasar el en su helado pero ven toda esta zona siempre es de niebla en toda esta zona es pura niebla y llovizna pero ya tenía dicen ellos que ya tenían un ratito verdad de que de que no no les llovía este estaban un poquito este pues con mucho calor digamos no pero gracias a dios hasta ahorita ya está volviendo a la normalidad esta zona de niebla verdad secualtipán hidalgo siempre se ha catalogado por bastante neblina y de ahí hasta pues de tlalchinol para abajo y bueno que les digo chulada de lugares y bien nada más pues ya vamos rumbo a actopan hidalgo la plaza de la que se instala los días miércoles y días es que sigan viendo el vídeo porque apenas vamos arrancando pero mi gente pues seguimos rumbo a actopan hidalgo estamos pasando mes titlano estamos pasando san agustín mes titlán una población por acá por un guatampico era perteneciente al estado de hidalgo y nada más pues ya ya está amaneciendo así es que mi gente diviértanse y chequen estos lugar citos algo bien algo bonito aguanten un tantito en otro vídeo les voy a hacer un pequeño recorrido de este pueblo la verdad está muy padre les voy a hacer un recorrido de este pueblo y también de santa maestra teco para que ustedes conozcan los lugares por donde andamos y van a ver qué chulada qué chulada de lugares es que les digo es provincia es una maravilla todo esto créeme que bueno nosotros que vivimos en la ciudad pues nos sorprende todo esto porque es una chulada y bueno por eso andamos en este rollo porque nos gusta viajar conocer bueno ya saben ustedes aquí la idea es divertirnos todos y que ustedes conozcan los lugares por donde andamos vean nada más mi gente qué bonito se ve en esta zona se ve que va a llover temprano son las 6 6 y cachito de la mañana y bueno pues aquí lo que nos sorprende es todo esto verdad el pues el temporal como está aquí vamos a echarle candela porque tenemos que rebasar este camioncito qué les parece y aquí seguimos mi gente en la carretera ya casi llegando a acto pan hidalgo vamos a que la autopista este a punto de pasar el arenal vamos a ver qué tal están los borregos nos dijeron que nos diéramos una vuelta verdad que si hacíamos el favor de darnos una vuelta a donde a donde está el ganado pesado entonces pues este vamos a ver qué tal están los toros el día de hoy los caballos buenos caballos estén pendientes mi gente porque ya casi ya casi llegamos a acto pan hidalgo la plaza ganadera que se instala los días miércoles qué les parece pero mi gente pues ya estamos llegando aquí a la plaza ganadera de acto pan hidalgo nos hicieron la invitación para darnos una vueltita por acá por el este por esta plaza verdad ganadera que se estará los días miércoles y bueno que pasemos al ganado pesado porque la vez pasada que venimos no tuvimos la oportunidad verdad de pasar a grabar el ganado pesado entonces dijeron que pues viniéramos y es lo que vamos a hacer vamos a hacerlo con mucho gusto así es que mi gente ya estamos aquí en acto pan hidalgo hoy plaza ganadera aquí en acto pan hidalgo día miércoles así es que vamos a ver qué qué toros encontramos qué caballos encontramos la idea es que mi gente hermosa pues se diviertan ustedes verdad se diviertan y vean por dónde andamos como estamos mi gente hermosa pues que creen que ya estamos nosotros aquí en acto pan hidalgo ya listos para empezar pues a checar el ganado vamos a ver qué animalitos encontramos yo pienso que algo bien nos dijeron vénganse al ganado pesado y es lo que vamos a hacer el día de hoy así es que mi gente pues vénganse vénganse porque estamos aquí en acto pan hidalgo la plaza ganadera que se está a los días miércoles mi gente hermosa vénganse porque vamos vamos a ver animalitos saludos ya mi gente pues ya llegamos aquí en acto pan y algo vean cuánta gente bastante gente viene a la venta y compra de de cerdos de borregos de chivos hay animales increíbles y pues vamos a ver los precios vamos a ver qué encontramos pero creo que está muy bueno todo está muy padre nada más todo por aquí cuánta gente trae a vender sus animales cuánta gente viene a comprar aquí la idea es entrarle bien bien a la chamba ven nada más ahí están los cerditos que vean los están pues rascando de cierta manera unos otros están aquí aquí echados de nada más el tamaño que tiene este cerdo es increíble vean cuánta y cuánta gente pues vamos a preguntar por chivos borregos nos vamos a ver todos los de los caballos vamos a ver qué encontramos vénganse mi gente vean mi gente este charol está increíble está pesando pues alrededor de 750 kilos vean nada más no está el ganadero pero vean nada más es muy buena línea la que tiene este charole yo le calculo pues unos 50 mil pesos pero el ganadero vecino dice que parece que estaban pidiendo 45 mil por esta chulada vean nada más que bárbaro que todo lo tan hermoso y como les digo yo le calculo unos 750 kilos el animal está impresionante véanlo nada más que bárbaro brilla su pelaje recuerdan que en la que para que jalisco encontramos este encontramos animales este pues de esta calidad nada más que chulada pues ya chularon ustedes dicen que piden 45 mil pesos pero vean más un semental charol hermoso mi gente que chulada de toro de 750 kilos vean nada más mi gente este caballo qué bonito está está tierno a lo mucho de tener tres años cuatro por ahí así no pasa de ahí el precio pues yo le calculo unos 40 está hermoso es un pequeño cuarto de mí ya parece que trae un corte de azteca pero está precioso viendo nada más el color hermoso que tiene este animal es un cálculo es un cálculo los 40 pero el pienso yo que hasta más hasta más porque está bien cuidado posiblemente llegue hasta los 60 mil nada más es que ustedes díganme pues qué clase trae este caballo ustedes se conocen más díganme qué clase y cómo se le llama el color porque por un detalle que trae el caballo que hace en la cadera en la oreja en la pata va cambiando el nombre que si es un algo dos algo este tostoneado bueno más va cambiando el nombre de del color del caballo y este es un caballo entero un caballo prioso verdad por eso han alterado porque olfatea a las hembras y pues ya lo que vean nada más que chulada de potro un animal hermoso veanlo nada más que barro que porte tan hermoso tiene este animal vean pues ya vieron ustedes esta chulada de animal y pues es un cálculo de los 40 pero yo pienso que hasta más ustedes díganme como qué precio le ven este animal está hermoso vean nada más este borregote catarín está pesando 110 kilos y quieren este cuando lo que piden 6 y medio 6 y medio piden por por esta chulada pero ven el tamaño es un semental increíble como les digo para carne o para semental este borrego está impresionante es un catarín precioso vean nada más la altura el portecito que tiene está precioso el animal 110 kilos está pesando esta chulada déjenme paso de este lado para que lo vean ustedes de frente vean nada más ahí viene ahí viene como que medio loco pero es normal veanlo nada más qué bonito está la verdad este borrego vale la pena vean lo que precioso el porte que tiene un animal hermoso 110 kilos de borrego catarín nada más qué barroque animal tan hermoso y 6500 créanme que este borrego vale la pena mi gente chulada de animal nada más mi gente aquí hay una cerdita pero es increíble ver el tamaño que tiene es increíble quieren este 7500 por ella está pesando arriba de 200 kilos dice el dueño pero vean nada más qué barroque animal tan enorme como les digo normalmente se sorprende uno bueno al menos yo me sorprendo porque cuando llegamos a ver estos animales este pues se ven increíbles grandísimos de nada más qué barro 7500 créanme que los valen y así yo ya tiro la flojera verdad vean nada más ya se choqué bonita marranita ya escucharon ustedes 7500 créanme que vale la pena un animal hermoso vean nada más mi gente pues aquí hay dos toros increíbles muy bonitos vean nada más están bien cuidados bien alimentados son unos animales hermosos este es suizo con angus vean nada más está increíble por este quieren 23 mil pesos la verdad el precio está cómodo están impresionantes estos animales si vieran ustedes el peso que tienen qué barro pues 23 mil pesos este suizo con angus y este suizo que está aquí 22 mil vean nada más y aquí los tienen el suizo lo tienen un poquito más amarrado hacia abajo porque es más agresivo pero bueno pues ya ya los tienen aquí en este remolque y es una chulada de animales créanme que vayan la pena preciosos animales 23 mil este y 22 mil esta chulada de aquí qué les parece si los vemos un poquito de demás del helado van a ver ustedes el tamaño que tienen estos animales son hermosos de nada más que barro son increíbles qué animales tan preciosos les parece que es 23 y 22 mil pesos un buen precio para estos toros hermosos vean mi gente pues aquí hay un par de animales verdad es un macho y una mula y ven nada más qué bonitos están recuerden que estos animales son para el trabajo rudo verdad son para el campo para la montaña para la carga pesada pues yo pienso que el macho ha de estar como en unos 22 mil pesos y la mula ha de estar con unos 25 mil nada más qué preciosos animales que deben pasar de este lado para que vayan ustedes a la mula por aquí déjenme pasarme por aquí nos avienta de patadas era más que chulada la verdad vale la pena ver nada más el tamaño que tiene la mula la mula crece increíble igual que el macho no sé a qué se deba pero la genética de estos animales es increíble son animales muy grandes y fuertes y fuertes para la chama vean nada más pues ya vieron ustedes estos animales hermosos y como les digo yo les calculo entre unos 22 y 25 mil pesos no está el ganadero pero más o menos es el precio que los hemos visto en las plazas ganaderas vean nada más vean nada más mi gente qué bonito chivo ver el tamaño que tiene está pesando pues cerca de los 70 kilos que quieren tres tres mil quinientos por el ver nada más trae boer ya viene cruzadito pero el animal está hermoso vean nada más el tamaño que tiene si está enterito para semental o para carne este chivo ya está pero bien bien al tiro vean nada más y el color muy bonito trae el color clásico del boer boer rojo pero ya viene cruzado pero está hermoso veanlo nada más un chivo de 70 kilos y en 3500 créanme que vale la pena este animal vean nada más qué bonito chivo vean nada más mi gente qué bonita marranita es pues que es una marranita que ya tuvo como dos veces verdad como dos veces ha tenido crías vean nada más cinco y medio quieren por ella vean qué chulada está pesando como unos 150 kilos más o menos verdad como 150 kilos es lo que pesa esta chulada verdad ya se echó que los precios están cómodos muy buenos los precios por acá tenemos otros pero bueno este son más pequeños verdad este por ejemplo que está aquí ya que el coladito pues están en 2700 y aquellos que están al rincón están en tres mil pesos que los animales están muy bien el precio está cómodo así es que cuando ustedes quieran pues venir a comprar un cerdito o pues ya un cerdo listo para las carnitas pues ya se topan los miércoles los miércoles se pone buena esta plaza y créanme que van a encontrar de todo nos hicieron la invitación para hacerles un collage de todos los animales que se venden el día de hoy pues aquí andamos mi gente viendo estos hermosos animales que se venden aquí en acto para tirar mi gente la vigente que llevan un charol impresionante nada más es un cementerio precioso que ya ya se llevan ya se vendió qué bueno me da gusto que ya se haya vendido pero en el tamaño vean el tamaño de ese toro charol está impresionante vean mi gente este becerro charol qué precioso está quiere 9 y medio vean nada más el portecito que tiene el color precioso vean nada más tiene un corazoncito en su frente un corazoncito blanco y vean están pues entrándole rico a la pastura vean nada más pues el precio está cómodo 9 y medio créanme que pues la verdad está bien porque va a ser un toro increíble es un becerro precioso este veanlo eh créanme que vale la pena eh chulada de becerro de 9500 y bueno pues ya vieron ustedes recuerden que el charol es pura carne y esta es una chulada de animal vean nada más mi gente este es otro caballo pero este caballo tiene como unos seis años más o menos eh se ve hermoso con su montura no este es el ganadero pero este yo le calculo unos 35 mil pesos está precioso este animal vean nada más el el porte que tiene el color como les digo a mí me encanta verlos verdad este ya con su montura es de una pata blanca un árbol le llaman así no pero tiene digamos es el nombre correcto de del color de este caballo ustedes que conocen más porque recuerden como les digo que por una manchita va cambiando el nombre de del color del del caballo vean nada más que chulada la verdad vale la pena este animal como les digo yo le calculo unos 35 mil pesos eh hermoso hermoso caballo vean nada más mi gente qué bonito borregote es un hampshire es un semental precioso vean nada más está pesando los 100 kilos y quieren este cuánto es lo que pide dijo ocho mil pesos por el vean nada más es un semental hermoso recuerden que el hampshire es una de las mejores carnes que hay en borrego para la barbacoa los misiotes para la birria para lo que ustedes quieran pero vean nada más qué bonito borreguísimo y lo tienen allá agarrado porque es maravillo eh si lo sueltan me topea o no sé sea loca pero vean nada más qué bonito está está pesando 100 kilotes este este borrego precioso qué les parece un chulada de animal y pues ya escucharon ustedes ocho mil pesos cuesta esta chulada vean nada más el tamaño de este cerdo pesa 200 kilos y quieren pues seis y medio pero si ustedes llegan al momento ya aquí hasta en seis mil pesos se lo llevan vean nada más es un cerdo muy bonito la verdad vale la pena está pesando 200 kilos créanme que este ya viene cruzadito con criollo y créanme que la carne creo ya es de los cerros pues es la mejor una chulada vean nada más pues ya escucharon ustedes 200 200 kilos pesa esta chulada y quieren seis y medio por él y pues bueno si llegan en este momento pues hasta en seis mil pesos se van vean más chulada de animales pura carne pura carne y carne de la buena de nada más la vigente este es un big master cruzadito este y en nueve y medio vena más parece que trae cruzita de cimental este muy bonito nueve y medio arriba de su pastura de becerro pero dicen que también así es que ustedes díganme la verdad animal está hermoso chulada de becerros aquí en acto pan y de algo vean nada más que barra vean nada más esta potranca que bonita esta es una potranca como le llaman a este color como le llaman a este color es una potranca negra quieren nueve mil pesos por esta chulada vean nada más tiene un año dos meses está tiernita vean nada más que hermosa esta una potranca enterita 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 y créanme que el precio pues se me hizo cómodo nueve es increíble hay lugares plazas ganeras que pues dan unos precios impresionantes y la verdad el precio de esta potranca pues está en nueve mil pesitos vean nada más chulada chulada de potranca vean nada más mi gente qué bonita chivita son tres chivitas vean esta coloradita qué preciosa está por acá está la otra ya la vieron y por aquí hay otra más tienen cuatro mil pesos por cada chivita son chivitas voy a una chulada de animales vean nada más este ganadero siempre ha traído buenos animales vean esta chivita qué preciosa está el portecito que tiene esta coloradita vean nada más qué barro qué bonita pues ya escucharon ustedes cuatro mil pesos por cada una la verdad son chivitas hermosas que valen la pena vean qué barro vean esta otra qué barro qué les digo pura calidad de animales aquí en actopan hidalgo vean nada más qué barro qué animales tan hermosos estos marranitas que están aquí quieren este 3 700 3 700 de nada más qué bonitas están estas cuentas están pensando como unos que serán como unos 80 kilos más o menos pasan ya casi digamos casi los 100 kilos andan 85 kilos pues nada más y eso es el precio y escuchemos ustedes el precio queremos los animales están muy bien son unas marrentas hermosas y pues ya ya andan cerca de los 100 kilos de nada más mi gente y aquí van puestos este es un sardito negro verdad ya llevan este es un pinto el que va el pequeño ya también ya se vendieron ya se van vean nada más mi gente qué tamaño de becerra beef master quieren 22 mil pesos por ella ven nada más que bárbaro es una novilla una novilla pero está impresionante el tamaño que tiene la vez fernanda un poquito inquieta no sabemos si ya empieza a entrar en su celo verdad pero este pues el precio está cómodo 22 mil pero si ven cuántos hay aquí hay charoles por aquí anda un suizo cruzado verdad pero hay mucho charol aquí y lo que más llama la atención es esa este el beef master que está ahí quieren 22 mil pesos y la verdad el animal está hermoso es increíble vean ya le llevaron su pastura déjenme verla de este lado está preciosa está hermosa esta este pues es una novilla todavía vean nada más que bonito está ya le dieron de de comer es un animal hermoso 22 mil pesos créanme que vale la pena una chulada de becerra o de novilla beef master vean nada más en el tamaño qué bárbaro qué animal tan hermoso vean nada más mi gente esta es una yegua preciosa vean el color qué bonita está y ven aquel aquí la bravo aquel es un garañón apenas huele a las yeguas y luego luego se aloca pero nada más por esta quieren 15 a tratar créanme que pues el animal está muy bien vean nada más qué chulada vean una yegua preciosa cuántos años tiene 6 añitos entera todavía vean nada más qué preciosa está 6 añitos esta yegua preciosa vean qué barbaridad el porte pues el porte del animal está muy bien vean nada más déjenme pasarme de este lado para que ustedes vean qué bonita se ve vean nada más qué chulada qué yegua tan hermosa ya escucharon ustedes 15 mil pesos a tratar por esta chulada vean nada más mi gente cuántos borregos hay acá en estos corrales vean desde allá está el surf de cabeza negra por acá hay dorper hay catarin hay este charol hay variedad de razas de borregos aquí vean nada más y el precio pues bueno está desde mil quinientos hasta cuatro mil créanme que los animales están muy bien ya son de serracitas cruzadas pero créanme que valen la pena son una chulada de animales vean por ahí anda uno como que hamster verdad también tienen una cosita por ahí de de peligro y bueno que les digo hay variedad variedad y cuando ustedes quieran algo así de volada pues vengan se acopan van a encontrar buenos precios buenos animales ya saben que aquí la idea es este puedes llegar verdad llegar escoger su su borrego o su chivo y vámonos a lo que te truje algo padre ven nada más pues bastantes animales de buena cantidad de borregos aquí en acto pan hidalgo pues a muy buenos precios de mil 500 a 4 mil pues créanme que vale la pena todos estos animales vean mi gente qué bonito pastor verga malinois qué precioso está cuatro y medio verdad vean nada más cuatro y medio quieren por esta chulada veanlo nada más qué bonito está es increíble hay animales hermosos vean nada más cuatro y media por este malinois precioso y esto es un puja cuánto pide por el puja tres quinientos tres y medio por este poco vean nada más el tamañito que tiene jajaja veanlo 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 se nos arrimo veanlo qué chulada les escucharon ustedes muy buenos precios en estos perritos en el malinois y en este puja jajaja está chistosito verdad vean nada más mi gente qué bonitos becerros hay aquí en este corral pues de esta manera tienen como un año no más o menos menos de un año unos diez meses más o menos verdad pues quieren 15 mil 800 por cada becerro vean allá hay un santa gertrudis por acá hay un cruce de suizo que aquel es como beef master cruzado con beef master trae un 80 de beef master trae un 80 de beef master y bueno pues ya vieron ustedes buenos animales en este corral vean allá está un suicito con con braman verdad un suizo con braman vean pues chulada de animales encontramos aquí en la copa en hidalgo y créanme que valen la pena 15 800 créanme que el precio está cómodo estos animales van para un buen peso y créanme que chulada de animales pero mi gente esta es una yegua palusa preciosa de 28 mil pesos vean nada más pues tiene mucho que dar esta yegua pues ha de tener cuántos años tiene como unos cinco años siete años tiene vean nada más una yegua palusa preciosa está increíble entonces una cuarto de milla va una cuarto de milla de nada más que preciosa está 28 mil pesos todavía esta yegua tiene mucho que dar vean nada más la verdad animal está muy bien vean nada más el porte que tiene buenas zancas buena alzada la verdad está hermosa pues ya sean ustedes 28 mil pesos créanme que es un buen precio para esta yegua preciosa la mi gente el tamaño de éstas este pues son borregos perdón son borregos suizo cabeza negra y un ramboyer que está por ahí este ya se vendieron ya se vendieron y me da gusto de la verdad los animales están muy bien qué bueno que ya se vendieron qué bueno que ya se hizo la venta porque créanme que si es un batallar a veces de los ganaderos cuando llegan ellos batallan mucho para andar acarreando el ganado de aquí para allá y créanme que todo genera gastos entonces pues bueno me da gusto que cuando cuando este el ganado se vende verdad cuando los borregos se venden pues qué bueno qué bueno que se llega a la venta porque pues los gastos el de llevar y traer el ganado pues genera un tremendo un tremendo billete créanme que a veces pasan casetas gastan en gasolina y a veces no se vende y ahorita gracias a dios ya se vendieron y que bueno me da gusto que estos borregos ya se vendieron así es que pues de nada más tres sementales hermosos los sulfo cabeza negra y un ramboyer y ya se vendieron y me da mi gente pues acá hay dos galgos este españoles por este quieren 2500 de nada más que chulada en ya saben que estos son perros cazadores corren increíble verdad son los que corretean la libre y siempre le alcanzan dos y medio quieren por este perro precioso y les voy a enseñar otro este aquí está viendo por este que está más grande quieren 4000 pesos pero es una chulada de animales un perro hermoso y ustedes que conocen pues vean nada más son dos galgos españoles preciosos y por acá tenemos estos son como le llaman borden colin o pastor ovejero pues vean y este qué precio tiene 4 500 por cualquiera de los dos vean aquí está uno que es como azulito este es muy difícil de encontrarlo verdad pero nada más este es un poco difícil de encontrarlo llevarse el otro que chulada la verdad valen la pena hermosos perros vean nada más mi gente pues estos becerros ya están echando la flojera apenas llegaron de viaje vean nada más chulada de animales desde 13 y medio 14 y hay uno de 15 mil por ahí créanme que valen la pena están bonitos estos animales pero vean los están descansando por allá que ese rojo que es este beat master limousine el coloradito no el coloradito que está echado máster va pues nada más hay un máster por allá y este charolitos y bueno hay variedad hay en un angus al fondo que les parece pues ya escucharon ustedes de 13 y medio 14 y 15 mil pesos dependiendo el becerro que ustedes quieran fue chulada de animales pero nada más estos ya chambiaron ahorita están tirando la flojera jajaja vean nada más mi gente pues este es un moro tirándole a moro carbonero un algo dicen no sé ustedes díganme si estoy bien verdad este porque pues bueno la verdad el potrillo está muy bien quieren 15 mil pesos a tratar vean nada más que chulada la verdad vale la pena este potrillo el precio está cómodo el color del animal está hermoso ya vieron ustedes el porte que tiene así es que pues digan ustedes ustedes que conocen mucho díganme este el color digamos el nombre del color exacto de este otro precioso vean nada más pues ya escucharon ustedes la yegua palusa 28 y este 15 mil pesos a tratar vean nada más mi gente que borreguísimo está pesando 85 kilos es un peli wey precioso vean nada más es el clásico que le llaman panza negra verdad quieren este 4 mil 500 por esta chulada vean nada más el tamaño que tiene es increíble la verdad encuentran unos animales impresionantes y es pues que les digo una chulada este borregote ya saben para carne y para pie de cría pues este animal ya está muy bueno nunca hemos probado un peli wey en barbacoa a lo mejor está muy bueno sabe muy rico no se sabe pero el animal está hermoso vean nada más que chulada de borrego ya escucharon ustedes cuatro y medio este peli wey de 85 kilos vean nada más qué bonito está vean nada más mi gente qué bonito chau chau es macho el macho aquí el 4500 dicen que tiene la lengua negra verdad que vale más caro porque la lengua negra o es más original como se cotizan ah ok pues vean nada más 4500 es una chulada de chau chau vean nada más el portecito que tiene jajaja qué bonito están qué hermoso chau chau de 4500 pesos jajaja vean mi gente qué bonito charol este pues está pesando como media tonelada el precio pues yo le calculo unos 38 mil pesos no sé no está el ganadero pero creo que el animal está hermoso no se alcanza a ver muy bien está dentro de este remolque verdad déjenme ver si vean se nos queda viendo un poquito enojón jajaja pero está hermoso el animal creo que vale la pena ven nada más pues una media tonelada si está pesando este toro precioso veanlo nada más y yo le calculo unos 38 mil pesos la verdad está hermoso este charo vean lo que bonito está qué precioso ya abrieron aquí la compuerta del ahora sí que del remolque para ver esta chulada qué bonito está cuánto es lo que está pidiendo por él 35 35 pues ya vieron ustedes casi que estábamos dijimos 38 pues es un cálculo más o menos bueno un año y medio un año ocho meses un año ocho meses guau véanlo nada más que barro y me animan tan hermoso un sitio un año ocho meses pues ahí andamos en el precio dijimos 38 pues es un cálculo que créanme que pues no andamos tan mal qué bonito toro charol precioso vean mi gente qué bonita burrita quieren 6.500 por ella la verdad está enterita no ha parido ninguna vez nada está nuevecita tiene dos años dos años esta chulada en dos años y medio más o menos está enterita una burrita preciosa 6 y medio créanme que vaya la pena ya saben que estos animalitos para la sierra para la siembra para lo que ustedes lo requieran créanme que estos animales son una chulada vean nada más escucharon ustedes 6 y medio esta burrita preciosa y todavía no ha parido ninguna vez vean nada más qué hermoso animal vean nada más mi gente aquí son este pues de cierta manera puros sementales personas y metales enormes vean este dorper que está echado ahí al estar pensando como unos 80 kilos aquí el grande que está ahí yo le calculo que está arriba de 100 kilos la verdad es una chulada aquí el kilo está a 65 pesos todos estos se venden por kilo y creemos que pues los animales están muy bien ver nada más el tamaño que tienen aquí hay otros dos echados son puros dorper machos aquí y bueno que ya es como ya escucharon ustedes está a 65 el kilo y haciendo un cálculo pues hay de 6500 de 5000 de variedad de precios así es que mi gente pues ya escuchamos es a 65 el kilo de borrego dorper macho aquí en estos correos y hay varios hay varios y yo que bueno si hay ventas y hay 20 de animales aquí en la copa vean nada más vean nada más estos son fresh puddles de los pequeñitos de tacita de té le llaman cuánto es lo que pides 2500 por cada perrito vean nada más qué bárbaros qué bonitos están dicen que son muy este tiernos estos animalitos y pues adecuados para cualquier departamento porque no crecen mucho los chaparritos son pequeños que bonitos la verdad valen la pena vean nada más mi gente pues acá hay un charol precioso está tierno todavía a lo mucho tiene un año quieren 24 mil pesos por él ve nada más que el porte del animal está muy bien bien qué les parece precioso este todo el charol con 24 mil pesos quedan por él la verdad vale la pena ver nada más se ve precioso y aquí anda un latoso que es un suizo con braman quieren 26 mil pesos por él un buen precio para estos todos hermosos pero hay nada más este todo el barrio que es un gran y aquí está tiene un color colorado medio chistoso contra el café colorado pero trae suizo ese animal vean nada más que bárbaros qué bonito está 26 mil pesos piden por esta chulada créanme que vale la pena la verdad animal está súper súper entero vean un poquito abrioso pero pero bueno bueno la verdad es que hermosa número 26 mil pesos como el precio para estos toros hermosos pero nada más este caballo está increíble ven el tamaño que tiene por lo que yo sé le llaman mosqueado pero el color bueno el nombre correcto del color de este animal no no lo sé muy bien han de querer más o menos unos 50 mil pesos por él porque no está el ganadero pero vean nada más que chulada de caballo en el tamaño que tiene bueno con la montura como les digo se ve hermoso el animal vean nada más qué barro que alzada tan increíble tiene es un cuarto de milla está chulada pero ustedes díganme este yo por lo que se le llaman mosqueado por los puntos que tiene ahí esté en el pelaje pero ustedes se conocen más díganme cuál es el nombre correcto del color de este caballo vean nada más si yo le calculo unos 50 mil pesos una chulada una chulada de caballo ganamos qué barro el porte que tiene el animal está impresionante está precioso déjenme pasarme de este lado vean nada más qué barro qué animal tan increíble chulada chulada de caballo la vigente estos borregos aquí en este corral el precio está muy bueno está en 68 el kilo de aquí hay este pues bueno por allá no un uno surfo cabeza negra anda por ejemplo este que está aquí es un este un pues un dorper cruzado con catarin y por allá dan unos catarin también ya que andan unos torped y bueno pues hay variedad de raza ya saben que pues la idea es llegar verdad llegar y ustedes cuántos borregos quieren para la fiesta del sábado no sé y venir directamente con los ganaderos y créanme que pues los atienden bien y pues eligen ustedes el borrego que mejor les les convenga el que les guste y pues bueno vámonos no para la pachanga fíjame que hay buenos animales aquí en actopan cuando ustedes quieran venir este pues yo creo que miércoles es un buen día para venir este a comprar ganado para venir a comprar borregos y anticiparse porque pues la pachanga es el sábado no las fiestas son viernes sábado y domingo y creo que el miércoles es buen día vean nada más ese catarin condor pero está pesando más o menos unos 90 kilos y bueno hay variedad hay verdad a 68 el kilo mi gente aquí en este corral que les parece la mi gente de que los busques siberianos tienen 2500 por cada uno de nada más que hermosa que precioso está y vean este este ya se salió guapo veanlo este ya se salió ahorita lo metemos a ver métete 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 ahí está ya lo metimos porque se había salido métete ya escucharon ustedes 2500 por cada este por cada perrito vean este ya se salió vean acá vean acá ya se echaba a correr 2500 por cada juzgue siberiano vean nada más vean nada más mi gente este toro pinto que bonito está eh estos ya traen holandés quieren 17500 por este veanlo pues lo soltaron y ya está aquí comiendo me imagino que ya lo van a echar ahí al a la camioneta verdad y por allá hay un este pinto con suizo ese pinto con suizo también está en 17500 eh y por allá hay otro pinto precioso de igual manera en 17500 y anda un poquito más alebre estado uno pinto que está al fondo verdad déjenme mostrárselos ese trae cimental ese pinto trae cimental el que está allá de igual manera 17500 ya los van a subir vean pues ahí está ya subió este y bueno pues me imagino que van a subir los demás vean nada más aquel que bonito está eh chulada ese trae cimental verdad vio si nada más que chulada de toro vean nada más pues 17500 ya ya saben ustedes el precio parejo de estos animales vean nada más 17500 este pinto con con cimental precioso vean jajaja un poquito alocado pero muy bonito la verdad vale la pena el animal y este pues no se diga eh también hermoso este toro eh no wey mejor yo los enguardo a 13 ese es pinto con suizo verdad viejo es pinto con suizo ese verdad vean nada más fue chulada de este de toro ya lo van a subir también ya es hora de irse ya están en los últimos tratos y bueno vean nada más ahí va ahí va para arriba y listo ya subió el segundo que es el segundo toro y hay que pues ponerse las pilas porque ya van a subir a este otro que está aquí vean nada más que chulada de animal ya lo están soltando y bueno pues se ve un poquito más alocado en este esperemos que pues no se no se ponga tan alebre estado y ya ya van a subir al este tercer toro como les digo cuando se llega pues la hora de la venta pues bonito se llega a vender bien cuando pues de plano no se vende pues ni modo hay que seguir aguantando vean acá estoy viendo una una este pues un torito charol veanlo nada más es un toro charol precioso veanlo es increíble está pues amarrado con un lazo y lo traen a aquellos vean nada más le soltaron el lazo largo y pues bueno el torito ahí anda dando lata y vean por aquí están subiendo a este otro toro pinto vamos a ver a ver va para arriba ahí está ya subió el tercer toro ya subió el tercer toro de esta camioneta así es que vamos a ver al que anda un poquito más alocado este es un pinto con cimental está precioso vean nada más ya va para arriba y de igual manera pues lo van a guardar nada más que este es un poquito más alocado veanlo es un poquito más alebre estado este toro como les digo se trae pinto es un pinto holandés con cimental de este toro vean nada más ya también va para arriba ahi va para arriba ahi va para arriba ahi va para arriba vean nada más ahi va ahi va para arriba y para arriba y ya ya subieron este pues los cuatro toros mi gente y vean como ocupieron en esta camioneta chulada de animales eh 17.500 créanme que valen la pena esos animales vean nada más mi gente que bonito caballo quieren 28 mil pesos y pues bueno ya saben ustedes pueden llegar pueden llegar ustedes a que a la plaza ganadera y hacer un trato para que se puedan llevar ese animal tan hermoso vean nada más cuántos años tiene como unos 6 ese tiene entre 9 y 10 ah entre 9 y 10 años 9 y 10 años es rienda charra la que tiene verdad pues tiene rienda charra vean nada más que chulada de animales y el precio pues está cómodo créanme que no, no es caro no es caro, está hermoso este animal veanlo nada más que barro escucharon ustedes es 28 a tratar créanme que vale la pena un animal impresionante vean nada más como les digo con la montura se ven muy muy elegantes ya como que el porte verdad de estos animales se realza todavía y vean nada más que bonito se ve chulada de caballo mi gente vean nada más mi gente este chivo es un poco alebrestado veanlo es un semental que pues bueno hace su chamba huele por ahí a las hembras y se aloca verdad quieren dos mil pesos por él este chivito es un chivito cruzita de border con lechero vean nada más y está tierno pero es un poco locochón lo tienen aquí amarrado porque pues lógicamente de verdad no hace nada para que no se lo hacen ajá y se les acerca a las chivas y bueno pues al rato ya se mete en bronca ya le van a ir cobrando la pensión veanlo nada más que chulada de animal pues ya escucharon ustedes dos mil pesantes créanme que van a encontrar buenos precios van a encontrar buenos precios acá en Actopan Hidalgo vean nada más puros animales de primera chulada vean nada más vean este punto inglés quieren cinco mil pesos por esta chulada vean nada más qué bonito perro ustedes díganme cómo los ven qué les parece el precio cinco mil pesos quédame que baje de la pena un punto inglés precioso a lo mucho va a tener como tres meses más o menos dos meses a tres vean qué chulada de perro vean nada más qué marco qué bonito vean mi gente este pues es un macho ya saben que es digamos de cierta manera estos animales son para la chamba ruda quieren 22 mil pesos por él vean nada más qué bonito animal el color está como que pelechando ahorita pero el color está muy bonito de este macho precioso normalmente los machos quieren ser muy muy altos este es un macho un poquito más chaparrito pero créanme que de igual manera para la chamba para la chamba está muy bien este 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 macho precioso pero nada más qué valor pues ya escucharon ustedes 22 mil pesos créanme que es un buen precio para este macho hermoso vean nada más mi gente qué bonita perrita pastor belga malinón quieren ir 700 por ella ven nada más que chulada cuántos meses tiene dos meses y medio ven nada más que chulada el tamaño que tiene 1700 creanme que los vale está preciosa vean nada más qué chulada está tiernita dos meses y medio y 1700 créanme que vale la pena qué porte tan bonito tiene la echarse vean nada más mi gente qué bonito par de burritas es la mamá y la hija vean nada más qué varón pues quieren 12 mil pesos el par 12 mil pesos el par vean nada más qué chulada esta es la burrita la pequeña burrita y esta es pues la mamá vean nada más qué varón el precio está muy cómodo la verdad están pues a muy buen precio este par de burritas véanlas llama la atención porque son como peluditas pero pues así es la raza así es la raza de estas burritas porque hay burros que es de pelaje corto pero no estas son una chulada créanme que valen la pena y el precio está cómodo la verdad los animales están súper súper bien vean nada más vean mi gente aquí hay tres perritos blue healer son perritos y perritas creo vean nada más tienen 1500 por cada por cada animalito vean nada más unos blue healer preciosos vean recuerden recuerden que estos andan siempre a través de las ovejas les gusta les gusta el despapa y vean aquí le está entretenido con un lacito pues ya escucharon ustedes 1500 por cada perrito vean nada más mi gente esta es una yegua palomina preciosa lo mucho tiene dos años quieren 11 mil pesos por ella es lo que dice el ganadero está preciosa este porterito está muy bien está tiernita pues 11 mil pesos créanme que si si está está barata la verdad está hermosa vean nada más y lógicamente que el caballo que está acá pues la oleó verdad vean nada más hermoso caballo entero es un caballo garañón entero pero hermoso veanlo y no se esté en paz anda ahí de necio veanlo que chulada de caballo y anda aferrado tras de la yegua y bueno pues ya escucharon ustedes esta yegua palomina hermosa pues en 11 mil pesos vean nada más mi gente este burro pues de cierta manera anda muy alebrestado es garañón porque porque bueno está la burrita aquí verdad y bueno el burro ya la olfateó y veanlo veanlo pero aferrado aferrado a querer llegar con la burrita vean ¿cuánto es lo que pide? que no es de ellos no es de ellos pues bueno vamos a ver ya se lo llevaron pues yo le calculo unos 6 a este burrito pero veanlo anda súper alebrestado anda bien alocado por la burrita pero bueno pero es un burro semental y demasiado alocado ya olfateó a la a la burrita y anda pues es un batañar está macizo está macizo el burro y pues bueno está tierno y es garañón pues anda en friega atrás de la burrita vean nada más yo le calculo unos 6 mil pesitos este burro precioso veanlo nada más que bárbaro que animal tan hermoso vean mi gente hermosa pues estos son un par de faizanes está el macho y está la hembra vean nada más vean los colores del macho que bonito está quieren 6 y medio por el par vean pues la hembra está pelechando está tirando su plumaje y vean el macho déjenme ver vean nada más que bonito está 6 y medio quieren por la parejita y aquí hay otros veanlos nada más están pelechando es su época de pelechar estos estos paisanes si quieren 6 y medio también por este por este par de aves que están aquí vean nada más la verdad están hermosas pues ya escucharon ustedes 6 y medio por cualquiera de estos dos pares de faizanes vean mi gente pues estos son gansitos africanos quieren a 2 mil pesos el par son una chulada de gansos recuerden que estos gansos son muy buenos para cuidar la casa y crecen increíble son gansos grandes vean nada más 2 mil pesitos el par créanme que están hermosos y valen la pena esta chulada de aves vean mi gente pues acá hay pavo reales hay dos machos y una hembra a 3 mil 500 cada cada pavo real así sea el macho o la hembra vean nada más hay dos machos y una hembra créanme que vale la pena chulada de aves unos pavo reales increíbles vean nada más allá están los machos y esta es y esta es la hembra pues ya escucharon ustedes 3 mil 500 por cada pavo reales vean mi gente que bonitos cuervos aquí en el top cada vez que hemos venido hemos encontrado estos cuervos recuerden que el cuervo habla el cuervo habla como si fuera un perico y habla a veces mejor que un perico quieren 3 mil pesos por cada por cada cuervo vean las manos chulada chulada de aves por eso dice el dicho cría cuervos y te sacarán los ojos vean como dejaron como dejaron su cartón así es que pues bueno ya escucharon 3 mil pesitos cada cuervo vean mi gente esta gallina de guinea pues tiene un color muy especial es blanca y muy chistroso bueno yo no he visto gallinas de guinea blancas las he visto azulitas marrones pero vean nada más esta que preciosa está 1.300 quieren por esta gallina de guinea que les parece chulada chulada de aves un color increíble un color increíble en estas gallinas de guinea vean nada más mi gente pues estos son gallitos pero gallitos sedosos quieren 500 500 cada cada gallito vean nada más que chulada gallitos sedosos créanme que vale la pena nunca he probado nunca he probado la 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 carne de estos de estos aves pero pues yo los tendría más como mascota vean nada más que chulada 500 pesatas cada este gallito sedoso son tres gallitos jajaja vean mi gente pues aquí hay un par de gallitos kikirikis kikirikis vean nada más que chulada recuerden que son como gallitos de pelea pero en pequeño jajaja vean nada más este blanco precioso este pues tiznado que está acá muy bonito 1300 1300 quieren por cada gallito vean nada más que precioso están creando que vale la pena chulada de gallitos véanlo véanlo impone ¿no? y vean este que barbara que bonito 1300 pesos cada uno y acá hay otro pero este vean el color que tiene este de igual manera está en 1300 pero ¿cómo podríamos llamarle este color? un giro abado o ustedes díganme qué color es este kikiriki precioso véanlo nada más impone este gallito jajaja que chulada que chulada de gallito y vean mi gente este es un kikiriki retinto vean cómo tiene su cresta eh tienen 800 pesos por esta chulada ven un gallito hermoso llama la atención su cresta la tiene como caída ¿ya la vieron? jajaja qué bonito está un kikiriki retinto de 800 pesos véanlo véanlo nada más qué bonito está qué porte tan hermoso tiene y la cresta pues hace ver pues más bien lo hace ver muy elegante ¿no? hartas gallinas han de andar tras ver ¿verdad? no digo hartas digo bastantes jajaja qué barro qué bonito gallito 800 pesos créanme que vale la pena este gallito precioso vean mi gente qué bonito gallo este es un suéter con kelso tiene 1200 por esta chulada véanlo qué barro qué animal tan hermoso o más bien qué ave tan hermoso qué barro un gallito completo véanlo tiernito tiene muchísimo que dar vean el espolón está tierno es un pollo todavía 1200 créanme que vale la pena chulada de gallito suéter con kelso hermoso gallo vean este es un suéter quieren 2000 pesos por él vean y de igual manera está está tierno todavía tiene mucho que dar recuerden que pues ustedes si conocen más de de gallos díganme cómo ven este y qué tal el precio 2000 pesos quieren por esta chulada vean nada más qué barro qué gallo tan hermoso vean este es un gallito miner blue ya está vendido qué bueno me da gusto como les digo que se realicen las ventas pero vean qué precioso está el porte del gallito está hermoso ustedes díganme cómo lo ven este ya se vendió ya se vendió y está increíble qué chulada de gallo pues vean mi gente esta es el área de las aves también se venden perros aquí y créanme que pues hay variedad hay conejos hay pollos hay guajolotes hay este perritos hay pavorreales hay gallinas de guinea verdad se vende huevo también hay pericos hay paisanes hay de todo lo que ustedes quieran van a encontrarlo aquí en la plaza ganadera de actopan que se instala los días miércoles y vean nada más pues hay este hay gente por todos lados ya sea en el granado pesado en las aves o donde están los borregos chivos y cerdos créanme que pues vale la pena darse una vuelta aquí en la plaza ganadera que se instala los días miércoles para que ustedes conozcan los animalitos en vivo o pues vengan a comprar algo morrego un chivo un toro un caballo lo que ustedes quieran jajaja qué les parece mi gente bueno mi gente pues qué les pareció este recorrido que hicimos aquí en actopan hidalgo aquí en la plaza ganadera que se instala los días miércoles vean nada más atrás mío este es el caballazo enorme créanme que vale la pena una chulada de animal pues aquí andamos mi gente gracias de verdad por seguirnos apoyando por seguir con nosotros en cada transmisión pues esperemos que se sigan suscribiendo al canal ya saben que pues los queremos mucho gracias de verdad por tanto apoyo recuerden que nos vamos a San Luis Potosí vamos a Oaxaca vamos a varios lugares todavía hay que recorrer este mundo mi gente y recuerden que ya viene la rifa del toro ahora ahora sí ya viene la rifa del toro ya salimos de algunas cosas que tenemos compromisos que teníamos pero mi gente hermosa pues ya viene esa rifa saluditos mi gente hermosa nos vemos nos vemos en el siguiente video vean nada más mi gente pues ya saben aquí se vende de todo aquí están los casos vamos a preguntar por un caso porque yo voy a necesitar un caso y a lo mejor me lo llevo de aquí quien sabe recuerden que el caso de cobre es caro este pero da un sabor increíble a las carnitas aquí son de acero no sé como le llamen a esto o que que tipo de metal sea pero pues aquí hay casos casos ¿cuánto valen oiga? el grande que está aquí atrás ese de 90 le sale a 1100 1100 si gusta tengo un diametro le sale a 1400 1300 ¿y este qué tal? no se oxida el depende depende del cuidado ajá por ejemplo ya si no lo cuesta seguido lo puede dejar con la misma grasita pero 1100 cuesta ese grande este es de 90 de 90 de diámetro y tengo el diámetro le sale a 1300 1300 wow y y digamos las bases las bases le salen en 350 350 las bases son 10 centímetros más chico que este pero este le sale en 1400 1300 este es mejor metal este es acero inoxidable este si no se se ve acero inoxidable 1300 1300 y 350 las bases estamos hablando que son como cerca de 1700 pesos wow pues ya vieron ustedes créanme que los precios están buenos recuerden que vamos a comprarnos uno y el día que vayamos hacia Jalapa Hidalgo pues van a ver ustedes que vamos a hacer con estos casos o con este caso y la base vean mi gente pues volvimos nuevamente aquí a las carnitas de Hidalgo porque quieranme que están muy ricas la verdad la cosa que venimos venía esto de Alfredo venía Vero nos encantaron y pues bueno ahorita que estamos por aquí pues hay que aprovechar cuando quieran ustedes venían a las carnitas aquí en Actopan pues aquí donde están las donas a un lado en la salida de las aves al lado derecho ahí van a encontrar ustedes algo rico algo bien que después les voy a mostrar que tal se ven en esta ocasión estos tacos de carnitas delicios vean mi gente pues ya nos trajeron nuestros tacos nos trajeron que esta pruebita de cecina ahorita la vamos a probar y bueno ya nos trajeron nuestros saquitos de carnitas hoy pedimos hoy pedimos surtida bueno mi gente pues vamos a comer vean nos trajeron la pruebita de lo que es cecina vamos a ver que tal está voy a echarle tantita salsita de esta a ver que tal dos coquitas por favor y una servilleta interrumpa por favor está bueno está bueno el taquito de cecina la cecina está muy rica sabe rica cecita de res vamos a tratar de entrar a la dieta en el año 2020 no sé qué porque pues bueno andamos andamos a la carrera verdad pues comemos aquí comemos allá y pues bueno tratamos de hacer mucho ejercicio caminar bastante verdad pero aún así los cachetes siguen atando bonito pues sigan viendo el video mi gente porque estamos alimentando bueno mi gente pues vámonos ya es hora de irnos a casita verdad tenemos que hacer varias ediciones para que ustedes vean qué tal qué tal nos fue tanto aquí como en las ganaderas y aparte déjenos decirles que les voy a compartir un pequeño video verdad donde pues compramos un chivo verdad e hicimos unos michotes increíbles Berito se encargó de pues de de prepararnos verdad nosotros ayudamos ahí a aprender el fogón y a pues a cortar la carne y todo eso pero van a ver ustedes qué tal le quedaron los michotes a Berito por ahí si ustedes quieren algún servicio de michotes barbacoa birria quédame aquí Berito es increíble para hacer de comer igual que Doris ahí se van ahí se van una es chef la otra es cocinera Berito es chef titulada y este Doris es cocinera pero de las buenas y bueno también pues yo creo que ya unos 15 días más o menos vamos a empezar a viajar todos los del grupo aquí van a ver ustedes a este a Doris a Pau a Vero y bueno aquí vamos a andar grabando aparte pues cotorreando con todos para que vean qué tal qué tal nos va ya saben que luego ustedes preguntan por Doris pues la vamos a traer más seguido a Pau igual y a Berito no se diga pues aquí andamos mi gente gracias por seguirnos acompañando hay que seguir viajando hay que seguir chambeando que estén pendientes estén pendientes para los nuevos videos se va a poner bueno saluditos mi gente y sigan viendo él vive y sigan from up here the world seems small we can sit together it's so beautiful you and me we're meant to be in the great outdoors forever free sometimes you need to go take a step back to see the truth around you from a distance you can tell you and me we're meant to be in the great outdoors forever free you and me meant to be in the great outdoors forever free you you you